Movida semana, ya que arrancamos aquí en el centro de la ciudad de Posadas con esta manifestación al movimiento de tareferos de Misiones un grupo de personas que se suman a los que ya estaban acampando aquí a la plaza 9 de Julio en primera instancia, como vos lo contrabas Emilio estuvieron cortando las inflexiones en calle Bolívar y Buenos Aires en este colectivo, estaremos viendo el minuto nada más si es ingreso aquí a la plaza 9 de Julio o no en este grupo de tareferos que eran 15.50 un grupo de 50 personas en representación de los tareferos se reunieron ayer en la plaza Bororé de Noveray y se trasladaron en colectivo hacia la capital provincial el fin de la misma es realizar esta campaña frente a casa de gobierno donde van a realizar distintos reclamos de ayudas sociales así mismo, otro grupo similar se trasladaría por medios propios pensó que nos ha visto también a nosotros hace un ratito hicieron un penitorio a la casa de gobierno a ver si podemos hablar con alguno de los referentes ¿cómo le va? ¿qué es su nombre? Fernando González, soy el vicepresidente de la asociación del MTM estamos representando a todos los compañeros de todos los municipios Campo Iera, Campo Grande, Guaraní, 2 de Mayo, Pueblo Illa, 25 de Mayo estamos todos los distintos localidades mediando la situación de la problemática de los tareferos que llegamos de año el gobierno nos puede solucionar y nos da la cara para ir solucionando la problemática estamos cagados de hambre, hace 6 meses no tenemos recursos, ni un apoyo del gobierno ni nada, venimos paleando, presentando petitorios pediándoles que nos haya una solución se niegan, dan la cara nosotros hoy venimos a una campaña interminada hasta que ellos salgan y dejan en la cara porque nosotros todos los compañeros que estamos venimos tiempo definitivo ¿qué es lo que piden puntualmente? ¿subsidios? ¿recursos para trabajar? nosotros son los puntos que estamos peleando las tarjetas alimentarias, los planes de trabajar y todo lo que sea los kits escolar de los chicos que no tenemos recursos mandamos a nuestros hijos a los colegios estamos caídos sin un amparo del gobierno que salga a dar la solución inmediatamente a todos los compañeros que no tenemos recursos venimos hace tiempo presentando petitorios escritos, todas las cosas y ellos se niegan a atender por algo que está pasando que ellos saben la situación de la problemática y llámonos tareferos ¿el colectivo lo van a dejar ahí? y hasta que podemos solucionar porque no tenemos como mover se quedamos sin batería ellos nos van a poder mover porque nosotros estamos peleando una lucha pacífica que ellos solucionen la problemática que estamos haciendo todos los compañeros acá en la lluvia ¿qué cantidad de personas y cantidad de familias? y más o menos estamos 400 y poco con chicos están llegando dos colectivos más de distintos municipios y vamos a seguir marchando hasta que ellos vengan a la calle y solucionen la problemática que llevamos hace tiempo ¿se van a sumar a lo que el 28 va a hacer también frente al INIME? de todos lados a donde tenemos que golpear las puertas que dejan la solución que nos usen los tareferos de escudo como siempre dicen que somos piqueteros por con razones trabajadores honestamente venimos a la cara como trabajadores no como piqueteros ahora presentaron las notas y todavía no hay respuesta ya hace más o menos como 7 notas que las vamos presentando al ministro Herrera como vicegobernador que dejan la cara suena la problemática plantearle los problemas que llevamos los compañeros tareferos ¿tu nombre repetido? Fernández José Arias soy el vicepresidente de la asociación del MTM ahí están las palabras del presidente del movimiento de tareferos de emisiones planteando cuál es la problemática cuál es el reclamo también entonces van a seguir acampando aquí en la plaza 9 de julio suban a los otros miembros del MTM que se estaban manifestando ya hace un tiempo van a sumarse el 28 a lo que va a ser la espera de la resolución de la cuestión precios junto a los productores frente al Instituto Nacional de la Yerba Mate y el colectivo se queda ahí hasta que puedan moverlos esa es la información que ellos mismos nos confirman y bueno mientras una bandera argentina se extiende frente a la Casa de Gobierno y también ahora se extiende la bandera del MTM el movimiento tarefero de emisiones esperando por una respuesta Germán el colectivo está ubicado en qué lugar Buenos Aires y Bolívar ajá la esquina del Santa claro pero en la esquina del Santa ¿no? ¿perdón? en la esquina de Santa María digamos sí, sí, sí perdón pregunto en mi soncera ¿tranca las dos calles Bolívar y Buenos Aires? complica más por Buenos Aires que es un corredor del transporte urbano exacto por el transporte urbano ¿y no están pasando los colectivos por ahí? están desviando por ahora yo no sé si en algún momento van a poder mover o no yo sin batería de colectivo decía ¿no? el vicepresidente de MTM pero yo no sé si en algún momento lo van a poder mover o no por lo pronto sigue ahí el colectivo hay personal de tránsito que desvía los vehículos por calle Bolívar para que no circulen por la calle este Buenos Aires por lo menos los vehículos de gran porte los otros sí pueden circular y ya están habilitando ahora información de este momento porque estoy observando Emilio están habilitando la circulación del transporte urbano de pasajeros que pasa por el costado de de este camión de este colectivo que está atravesado cuídense nos emocion demasiado chicos gracias por la información tan temprano un abrazo chao Germancito chau 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 Gracias por ver el video.